hola hola amigos coleccionistas como están esperando que estén de lo mejor quiero compartir con ustedes este modelito de Johnny Lighting que lo tengo hace un tiempo, es un Mitsubishi Lancer Evolution en color negro las tarjetas de los Johnny Lighting son bastante bonitas vienen bien decoradas, harto dibujo altafotos esta es una colección de 6 vehículos en especial estos que están acá nosotros en este momento solamente tenemos el número 3 el Mitsubishi Lancer y lo vamos a ver en detalle este lo tengo ya abierto para que no nos demoremos tanto este vehículo esta pero genial ahí si ahora si amigos miren la joyita esta en color negro completamente sin mucho tampo en los costados si, muy bien detallado en la parte delantera los focos intermitentes el logo de la marca la parrilla, la toma de aire el capó esta tiene otro detalle de tampo distinto, pero diferencia al resto de la de la carrocería tiene unas llantas doradas espectaculares ruedas de goma es un Johnny Lighting 2004 hecho en China dicen allá abajo está la otra descripción pero está tan pequeñita que no podemos verla no se ve bien bueno la parte inferior es metálica cuerpo metálico podemos ver un poco el interior dice el volante se ven las butacas la parte trasera tiene un alerón se ve un poco el detalle adentro el alerón tiene el mismo detalle que el capó la parte trasera muy bien detallado los focos el logo de la marca la matrícula el Mixto Vichy Lancer el Mixto Vichy Lancer la matrícula la matrícula también se puede ver la matrícula también se puede ver este es la joyita que tengo aquí para la colección ahora la quería compartir con ustedes el rueda bastante bien y está de maravilla para la colección bueno amigos eso era es lo que tengo por el momento un abrazo y que estén muy bien Chau